Faye en problemas legales por presunto incumplimiento de contrato, Ialora. Bueno, ahora es Faye quien está metido en estos problemas y según el abogado Mauricio Maestre, quien es representante de unos inversionistas, que este es un caso típico de un artista que al alcanzar la fama se olvida de quienes lo apoyaron desde el principio. Dice que los empresarios afirman que financiaron aspectos clave de la carrera de Faye como tratamientos estéticos, vestuarios y el impulso que necesitaba para convertirse en una figura destacada en la música urbana y parece que ellos quieren algo de lo que se ha ganado, de lo que se ha ganado Faye. Bueno, tú sabes que volvemos al tema de nuevo de los incumplimientos de contratos y los artistas que no cumplen, no quieren cumplir luego de que se vuelven famosos, porque cuando están raneando, que están ahí, que quieren una oportunidad de que una disquera lo ayude y de todo, ellos firman todo lo que les llegue, entonces después que se ven en la cúspide del éxito, que se ven allá arriba, que son fulanos de tales, que salen con las artistas femeninas maduras del país, del mundo, entonces ellos quieren ahora venir a poner orden y a poner régimen en algo que ellos firmaron que no es así. Yo siempre digo, si hay un acuerdo y a usted se le está demandando o se le está acusando de incumplimiento de contrato, fue porque en el momento que usted firmó, y quizás no vio la letra chiquita donde decía eso, por lo cual ahora usted está siendo acusado, entonces, Faye, ¿qué es lo que dice Faye ahora? Dice que no. Entonces, Faye, usted lo que tiene es que averiguar bien, porque ahora que usted es Faye, ahora sí, ¿verdad? Cuando usted estaba allá en la casa de su abuela, que tenía el estudio ahí en un cuartico, que usted no era nadie, que usted firmó su contrato, ahí usted nos reclamaba, ahí era lo que ellos dijeran, ahora que usted es novio de Karol G, que es la pampara y que a Noel le tira, ahora no quieren cumplir los contratos porque sienten que le están quitando una parte o sienten que el contrato no es algo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con... No me metas Karol G ahí, por favor. No, porque él ahora es novio de Karol G ahora. No importa, no importa, pero ella tiene lo de ella. Sí, pero yo no estoy diciendo que tiene lo de ella, estoy diciendo que ahora está en un nivel donde él tiene una exposición grande, novio de Karol G, hay que mencionarla porque ella es muy famosa. Pero antes de él no la tenía, la exposición antes de tener amor con Karol G. Sí, pero que estoy hablando de lo que él tiene ahora, de que ahora es un tipo famoso. Es en plena, tiene a Karol G de novia. Y ahora no quiere cumplir las condiciones de un contrato porque él ahora es fake. Pero cuando él estaba en la habitación de la casa de su abuela con su pequeño estudio, hay chili, ahí él no pone la exposición. Pero, ok, pero yo hay imágenes de contrato que dicen que él pasó y eso, porque de boca yo no creo nada, mi amor. Es que no, es que eso cuando salen cosas así. Porque muchas veces cuando... Pero que también muchos empresarios, al principio, cuando no ven que lo están logrando una con ese artista, lo sueltan en más nada. Como que no le da mentes. No, porque a veces los artistas lo quieren cumplir. Con los correspados. Pero hay que ver las dos versiones, primero Angelista. Porque aquí dice incumplimiento del contrato. O sea, que hay algo que no está cumpliendo el contrato. Mira lo fácil que dice, esto es un contrato, ¿verdad? Ajá. Y si en el contrato dice que cada vez que Camila Merejo ponga un huevo, un cocotazo. Camila, no, Angel, hoy tiene Angel tres cocotazos. Venga. Po, po, po. Y ya. No es que no, que yo no quiero un cocotazo. No. Es lo que te digo. Es lo que diga el contrato. Si esa casa de iquera tiene la rúbrica, la mojosa ahí, lo único que tiene que decir, franca. Entiende. Porque si algo se le da cumplimiento son a los contratos. Y más eso del mundo artístico, que eso es extremadamente delicado. Y la justicia hay falla de una vez. Eso no es un asunto. No es igual que un homicidio, una cosa. Que eso dura año y año. Eso es conocido en un tribunal de una vez. Venga, ¿qué es lo que dice esto, esto, Camila? Denle el cocotazo a Angel. Exacto. Po, ya. Porque ese que yo iba, porque esas personas, ese abogado no ha dicho, no ha sacado la rúbrica. El contrato es este. El contrato es este. Y enfoca y dice eso. Y Faith no ha cumplido eso. Pero que un abogado venga y me salte a mí dando declaraciones. No, no, porque el incumplimiento es de que yo qué. Pero dame prueba de qué tipo de incumplimiento él está haciendo para, tú sabes, pues proceder. Y ahí sí, porque le caiga todo el peso a Faith, porque tiene que cumplir, porque él firmó, por su bonita cara. Pero entonces, si a mí tú no me enseñas las cosas, yo no creo nada que la gente no me enseñe las cosas. Entonces, aquí sufren mucho de eso, de decir, decir, decir y no enseñar. Háblame una vez que cuando ya iría, el principio de que hay que debe tanto y la factura, ¿dónde está? Es eso, háblame a mí de fecha, de contrato. Es que esto eso existe, lo que pasa es que tú, como no sigue ese tipo de contenido, no va al fondo del caso. Yo sí sigo a Faith y todo eso, y no han subido nada. Y bueno, pero que son cosas que no se, son tigres que se manejan con tribunales. ¿Y para qué te ponen a estar hablando? Pero si tú no abrigas con tribunales, tú no tienes por qué dar declaraciones públicas de eso. Son papeles que se llevan a un juzgado. Y del juzgado es que sale la noticia, ah, mira, aquí están demandando a Faith por un incumplimiento. De aquí ve que sale, pero no es que hay que enseñarlos. Es que de los tribunales sale la noticia amarillita y todo, pero no es que ellos tienen que, mira, Faith no cumplió. Eso se va a un proceso legal. Y del proceso legal, los abogados y toda esa gente, cuando ven a Faith, ¿qué es lo que está pasando, Faith? Que tú estás aquí, ah, no, mira, un incumplimiento. Entonces de ahí hay que sale la noticia. Mayormente eso no se maneja así. A ver, que yo no veo la otra cara. Es que no se maneja así, todo eso se lleva a los tribunales. Hay gente que no trabaja. Aquí, que se está acostumbrado a trabajar a los locos, que se habla sin prueba ni nada. Por eso ya el INTE en un lío metía. Por estar hablando sin prueba. En otro sitio, en otro sitio, se llevan los documentos donde se tienen que llevar. No, pero que espérate, que aquí también hay un sistema de justicia. ¿Qué? Es que ustedes vinen y minsan. Sí, yo sé. Aquí hay un sistema de justicia que funciona para muchas cosas. Tiene sus debilidades. Muchas debilidades, tío. Y es garantista, como lo es también en Estados Unidos. ¿Y cuántas veces tú no has visto en Estados Unidos de gente? No confío en el proceso. No confío en el proceso de ti. Mira, por ejemplo, Vete Cachi está suelto y ha hecho detrás en Estados Unidos. No confío en el proceso de ti. Un sistema garantista igual. Y es prácticamente lo mismo. Todo está en la documentación que usted lleve. Yo no puedo ir ni venir a un medio de comunicación a hablar cosas de las cuales yo no pueda demostrar en el momento de un estrado. Porque una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted pueda demostrar ante un juez. Y si ese contrato está ahí, la casa de Iquera lo único que tiene que hacer es presentar sus documentaciones y a Faye le jalan los moños y el bocito de ese bigote que él tiene ahí. Le hacen así, ve, jalado de una vez. Uh, Faye, cuídese.